Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Eurotrack Simulator 2 descubriendo el DLC de Iberia. En el último vídeo nos quedamos en Setúbal, recordaréis que hicimos un viaje bastante cortito desde Sines a Setúbal, pero el convoy o lo que es, perdón, lo que es el destino de nuestro viaje está en Huelva, ¿vale? No hemos desenganchado ni hemos hecho entrega, hemos hecho una parada en Setúbal y ahora vamos a continuar destino a Faro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a salir de Setúbal y nos vamos a ir hasta Faro y en Faro echaremos un vistazo si hay algo interesante. ¿Vale? Y si hay algo interesante lo descubriremos. Así que vamos, Faro, por lo que he visto, ¿no? Lo que he visto en la vida real. Tiene un casco antiguo muy bonito, pero entiendo que no vamos a entrar a descubrirlo, ¿vale? Vale, así que vamos a hacer esto. Faro y Olau. Vamos a ver tal está. Vamos a descansar, que es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a descansar, vamos a salir frescos, tenemos gasoil. Ahora lo único que nos falta es descansar. Son las 10 de la mañana. Se nos va a ir un poquito ahí la mañana. Vamos allá. Descansar. Se nos va a ir a las 7 de la tarde. Arrancamos motores, soltamos freno, encendemos luces. Ahí lo tienes. Luces y nos vamos. Por aquí. Bueno, pues venga, vámonos para allá. Seguimos con nuestro trailer doble. En el último capítulo, en Setúbal, tuvimos un follón. Hay que tener un cuidado con estos bichos de narices, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a los trailers normales y estos ya para girar, para las medidas de las curvas, etcétera, hay que abrirse mucho más. Tuvimos un lío ahí en una de las empresas, en Setúbal, que hubo que dar marcha atrás unos cuantos metros y ya sabéis cómo va esto, que enseguida se enrevesa. Se cruzan los remolques y bueno, tuvimos que dar para adelante y para atrás hasta que conseguimos hacer la maniobra sin incidentes. No sé cómo estoy de tema mecánica. Bueno, tengo un 5% de daño en la cabeza tractora, pueden ser neumáticos o algún pequeño toque que le haya dado, pero luego el remolque lo tengo perfectamente. Así que nos vamos a coger carretera, autopista hacia Faro. Seguimos en Portugal. ¿Por qué en Portugal? Bueno, porque ha coincidido así, tío. No hay más historia, no hay que darle más vueltas. Nos vamos a desviar aquí para la A2, por lo que veo. Hay un semáforo y nos incorporaremos por ahí abajo. Ha coincidido así, ¿no? Hemos salido desde Bilbao y bueno, las mercancías nos han ido llevando hacia el destino que el azar ha dictado, ¿no? Y hemos acabado en Portugal, así que vamos a aprovechar, nos vamos a ir por la zona sur de Portugal, vamos a escaparnos hacia Cádiz, Sevilla y toda esa zona donde surjan los envíos, ¿no? De transportes que tengamos disponibles. Pero de momento nos vamos a ir por esta zona. Y seguimos con el remolque este, ya te digo, un remolque de doble, que es más largo que un día sin pan y que te puede traer muchos quebraderos de cabeza, pero también nos trae pasta, ¿no? No sé cuánto dinero vamos a cobrar. Vamos a cobrar 15.000 euros, no está nada mal. No está nada mal. ¿Qué es lo que no me gusta del viaje de hoy? Que casi seguro nos va a coger la noche, así que igual paro en cualquier lado a descansar y así que se nos haga de día y podamos continuar el viaje de día, explorando de día. Veo ahí a la policía de aquí de portuguesa. No sé si ha habido algún tema, algún problema o algo, si hay un coche ahí parado. Bueno, tenemos límite de 90. Vamos a adelantar a este camión. Vamos a adelantar a este camión y al otro si se pone a tiro también. Bueno, pues sí que empuja, ¿eh? Empuja el Scania, empuja. Son 730 caballos. Es una barbaridad. En el vídeo anterior de Sidnes estuvimos hablando un poco del multiplayer. Espero que os haya inspirado y os hayáis animado a instalarlo, ¿vale? La versión 1.41. Vamos a ir parando, que esto es... Aquí me desvíe hacia la derecha. Supongo que los camiones... Tengamos que desviarnos hacia la derecha, ¿no? Para no molestar a los vehículos ligeros. Vámonos para acá. Más para acá. Vale, faro. Todo derecho. Perfecto. Vámonos para allá. Y eso, ¿no? Eso os cuento, tío. Eso os cuento. Eso os puedo decir. El man, 730 caballos, anda salvaje. Por demás. Ha salido ahora un camión nuevo, un DAF nuevo, que vaya de 500 y pico caballos y tal. El otro día estábamos hablando así en un directo con la gente que hago yo los directos habitualmente, ¿no? Con Juan, con Iván y con Blay. Y decía Blay que, joder, que es que 530 caballos era una mierda. A ver. Una mierda. Eso de decir así tan fácil que un camión con 530 caballos, que es una mierda, es mucho decir. Eso es no haber andado mucho en camiones. Porque un camión de 530 caballos es mucha potencia, ¿vale? Mucha potencia. Muchos caballos. Para mover remolques bastante pesados. Sin problema. Entonces, a ver. No sé, DAF, en el mundo del camión, cómo estará valorado por los camioneros, por los compañeros camioneros. Yo en autobuses no he conducido ningún DAF. Me he conducido Volvo, he conducido Manes, he conducido Mercedes. Pero no he conducido ningún DAF. Y no sé qué tal serán, ¿vale? En camiones. Pero 530 caballos o 550 o 500 caballos está bien. Es suficiente. Para la mayoría de las mercancías. Y, bueno, y cuando tengamos dinero, ahora tengo 228.000 euros, igual nos compramos un DAF y le probamos, ¿vale? Ah, otra cosa. Bueno, en el DAF nuevo que he visto, tienes opciones de ponerle espejos clásicos y espejos que son como monitores, ¿sabes? El tema de los monitores en los espejos yo no lo he probado todavía. No sé qué tal irá. Soy un poco receloso de ese tipo de tecnologías porque, bueno, lo hablábamos el otro día en el directo que hicimos en tweets con otros compañeros que también son autobuseros como yo, que el tema de las cámaras, el tema de las pantallas TFT estas que hay para las cámaras de control de puertas, de acceso a las puertas y tal, para ver cuándo puedes cerrar las puertas y tal, es un gran avance. Evidentemente es mucho mejor tener una cámara que tener un espejo porque el espejo pesa ya a lo lejos, ¿sabes? No tienes... Pero claro, el espejo no se estropea. Y las cámaras empiezan a parpadear, empiezan a ponerse en blanco y negro, el día que no se desconectan y no funcionan. Entonces eso en los espejos tiene que ir muy fino, muy fino, muy fino, muy fino, que no falle porque tú imagínate que tienes espejos de esos y le da por fallar el espejo y estás jodido porque no puedes conducir. Tú un camión sin un espejo no puedes conducir. Automáticamente tienes que parar el camión y reponer el espejo. Tú no puedes ir con un espejo roto. Eso está prohibido en los coches también. Pero en los camiones es... Vamos, es como que te quedas ciego. A mí me tapas ahora, me quitas un espejo de estos, si giro no veo si pego en algún lado o no. Ya no te digo nada si me quitas el derecho. Todavía peor. Con lo cual, mira, vamos a parar aquí a dormir. Y así se nos va a hacer de día. Eso va a ser importante. De gasoilando, bien. Lo que vamos a hacer es descansar un poco y de esa manera vamos a recuperar la luz diurna que para ver el DLC y para ver estas cosas yo creo que es mejor. ¿Vale? Así que vamos a abrirnos un poco. Vamos a hacer aquí así. No, esto es gasoil. Vamos a ir a aparcar. A ver dónde hay un aparcamiento ganso de estos. Cuidado porque yo creo que los aparcamientos gansos... Cuidado, cuidado, ¿eh? Igual no hay aquí, ¿eh? Ese es de coches, este es de autobuses, este es de camiones, pero no veo de camiones largos. Este es enorme, es que este camión es brutal, tío. Si hago así y luego hago así, me cogerá. Igual no. Ah, pues sí, me cogió. Freno aquí, fuera luces, fuera motor, descansando. Le damos al descanso. Y las seis de la mañana de día, perfecto. Vamos a seguir el viaje. Y sí, todo cruzado aquí en medio, pero bueno. No habiendo un espacio mayor, pues esto es lo que toca, tío. Bueno, por ahí no viene nadie. Nos abrimos todo lo que podemos aquí. Vale. Y seguimos el camino. Lo que hablábamos, ¿no? De los espejos. Yo soy más de espejos clásicos que de tecnología de esta, que como te falla la tecnología, la lías. Muy gorda. Claro, tienes dos problemas. No es el propio espejo solo, es la cámara, ¿sabes? La cámara va por el exterior, va como en unas aletas, ¿sabes? Como en los brazos del espejo, pues sin espejo dejas el brazo solo y ahí va la cámara. Pues esa cámara puede fallar. La conexión de la cámara a la centralita donde vaya conectada puede fallar. Y después, desde esa centralita al monitor que te muestra el espejo puede fallar. El propio monitor puede fallar. Cualquiera de esas cosas ya te puede ocasionar un problema. Entonces yo, espejos de toda la vida funcionan de maravilla, salvo que le des un golpe, que puedes darle un golpe. Pero bueno, eso ya me han multado no por correr, porque voy a 90, sino por no llevar las luces, porque son las 7 y media y tengo que llevar las luces. Bueno. Bueno, fijaros este puente, estas vistas. Fijaros que vistas, ¿eh, chicos? De la zona... ¿Esto será el Algarve? Sí, por aquí esta zona será la zona de Algarve. Igual más para el interior de Portugal. Por aquí hay unas carreteras que flipas. Para la moto. Vamos a ir parando. Nos vamos a ir a la derecha detrás de los camiones. A ver, porque aquí hay pase de esto, de telepeaje, telepago. No. No. No hay. Se tenía que haber metido por la derecha el todo. Por la izquierda sí que había telepeaje de eso. Telepago. Bueno, paramos aquí. Suave. Eh... Saliendo en la carretera, pulsa siguiente cuando para continuar. Pues le damos aquí a continuar. Le damos a aceptar. Pagamos 48 euros. Y buen viaje. Muchas gracias. Seguimos. Pues eso es lo que hablábamos del DAF. Esas cosas... Vamos hacia eso de cabeza, ¿no? Pero... Pero... Muchas veces la tecnología se vuelve en contra, ¿eh? Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Ya estamos llegando a Faro. Estamos llegando a Faro. Tenemos ingresos. Ya casi tenemos 300.000 euros. ¿Eh? Y vamos a estar atentos porque nos acercamos a Faro. Vamos a ver qué tal está. Fijaros todas las pintadas que hay por aquí, en toda esta zona. Los grafiteros. Nos movemos carril izquierdo. Y metemos un poco freno motor aquí. Antes de que nos tampemos a este. Freno motor y retarder a tope. Bueno, vale. Pues... Otro puentecito ahí muy chulo. Molinos de viento ahí al fondo. Una casa ahí medio derruida. Y... Estas son cámaras de esas de peaje automático. O... Esas que te leen la matrícula. Estas de aquí arriba. De estas. Por aquí te hacen ahora... Clic, clic, clic. Tres euros. España. Sí señor. Bueno, me voy para Faro, que queda aquí a la derecha. Me voy para Faro. Estamos cerquita de España ya. Faro oeste. 60 kilómetros por hora. Y vamos a hacer nuestra... Bueno, estamos en Faro. Vamos a ver. Yo es que no veo aquí nada del otro mundo. Debería descubrir Faro, ¿no? Ahora. Vamos a meternos aquí a la izquierda. Aquí veo un puente. Veo aquí una cama. A la derecha he descubierto Faro. Pero... Un semáforo ahí. Se pone verde. Aquí... Mira, aquí hay como un concesionario, ¿no? Pone... Multimarca. Mercedes. Man. A ver. Voy a meterme aquí. Me voy a meter aquí. ¿Qué hay aquí? Es una zona de parking, de descanso, ¿no? Sí, es una zona de parking. Vamos a ver si puedo dar la vuelta. Por ahí atrás no hay vuelta de hoja. No se puede dar la vuelta. Así que vamos a darle aquí. Hay que pensar siempre muy bien donde te metes con los trailers. Con el camión. Porque... ¿Cuántas liadas ha habido con el tema de los GPS que te meten por una carretera y acabas metido en un bosque o en un lugar donde dices... Y ahora cómo salgo de este laberinto. ¿Cómo lo hago para salir de aquí ahora? ¿Eh? Esto es un muelle de carga aquí, a la derecha. Bueno, hay una zona de descanso y aquí una empresa. Parece una empresa. Esto no tiene pinta que tenga salida, así que no vamos a dar la vuelta. Pero ¿qué será esto? Es como una... No sé. Vienen todos los banderines ahí de los camiones. No creo que sea un taller multimarca, ¿no? Bueno, vamos a salir por aquí. Vamos a salir de aquí. Y seguimos de frente. Bueno, ahí enfrente... ¿Qué ha pasado? ¿Había un semáforo ahí? ¿Cómo estoy, eh? 300 euros por saltarse semáforos. Sí, sí, había un semáforo. ¿Qué hay ahí enfrente, chicos? Otra empresa, ¿no? Allí enfrente. Vamos a ver qué hay allí. Echamos un vistazo. Caerá otra multa, casi seguro, pero vamos a ir descubriéndolo. Acceso local. Acceso local. Eh... Vilia. Bueno, pues... Por aquí no hay nada. Por la derecha nada. Por aquí nada. Por la izquierda y... No sé, una empresa sucha, pequeña, parece. Sí, esto que pone Vilia. No veo nada en absoluto. Veo aquí cuatro remolques, dos remolques. Uno con coches y poca cosa más. Una empresa pequeñita, ¿eh? Vamos a seguir. Dirección... ¿A dónde? Ya estamos en faro. Faro no he visto nada, macho. No he visto nada. Está el semáforo verde. Amarillo. Quieto. No he visto nada de faro, chicos. Ah, otra cosa que es interesante es esto del mapa. Bueno, en el multiplayer este mapa te sale sobreimpresionado sobre la carretera. Me parece muy buena idea poder seguir conduciendo y ves el mapa a la vez. Eso está de cine también. Cosas nuevas en el multiplayer. Supongo que se irán implementando también en Eurotrack. Pues yo aquí en faro... Faro no he visto absolutamente nada. Me voy a hacer esta zona de aquí. A ver qué hay. Y... ya está. Se acabó. M. Semáforo rojo. Vale. Yo de faro no he visto aquí nada más que una zona industrial, pero no he visto nada interesante. Y ahora me voy a Olao. Olao, que está al lado de faro. ¿Vale? Olao está al lado. Y... rotonda que te trajo aquí en medio. Vámonos. Tengo dos semáforos ahí verdes. Vamos a intentar aprovechar los dos. Y nos vamos para la derecha, ¿no? No. Quieto. Nos vamos para acá. Nos cogió. Bueno. Esperamos. Nos cogió el semáforo. Eh... pues eso. No veo nada, tío. Aquí veo unas palmeritas y tal, pero no veo nada interesante aquí en faro, eh. Faro da mucho más de sí que esto, hombre. No se lo han currado mucho con faro, eh. Bueno. Vámonos. Está verde. Seguimos nuestro camino, chicos. Vamos allá. ¿Ves? Ahí tenéis faro centro, de frente. Faro centro, pero está cortado el paso. O sea, faro centro, lo que es el casco urbano, estaría por allí, por el frente. Ponía ahí en el cartelito, pero está cortado el acceso allí. Por lo tanto, no hemos hecho nada. No hemos descubierto nada aquí interesante, ¿vale? Sería por aquí a la derecha, por allí. No se verá. No salgas que te empujo. Nos vamos a Olau. Nos vamos a Olau. Olau. Vamos para Olau, que está aquí al lado. Y a ver, ahí tengo gasolinera. Tengo gasoil de momento de sobra. 70, aquí estamos en Onlao Mercadona He descubierto Onlao La ciudad que estaba al lado Onlao centro es todo derecho Le damos ahí al centro Mira que bonito Esto es otra cosa Fíjate la rotondita esta Con esto de Onlao Esto mola Por ejemplo Esto está más chulo De hecho me voy a hacer una foto aquí En la rotonda esta Mira como las lían los de los coches Aquí Escape Foto Ok Escape Bueno vamos a ir para el centro Este es el centro de Onlao Bueno aquí sí que vamos a entrar por la ciudad Aquí tenemos un par de gasolineras A cada lado Una a cada lado Ahí tengo una interrogación No sé lo que será Aquí tenéis una otra glorieta también muy chula Con un cubo en medio También muy interesante He descubierto un nuevo mirador Cuidado Eso mola Mirad que rotonda más guapa La del cubo Ahí lo tenéis Y vamos a ver ese mirador Que hay en Onlao No sé si se dice Onlao Igual estoy yo equivocado Pero mirad que pasada la fachada esta Tío Esto me interesa saber Si hay alguien que nos esté viendo Y que me pueda decir Si esta fachada existe Tío Esta fachada de aquí Os la voy a poner a la cámara central Para que la veáis mejor Este tipo de pinturas Aquí en Santander Hay bastantes de este tipo Bueno más chulas incluso No quiero desmerecer Vamos a entrar aquí Y vamos a ver el mirador este Fijaros También hay aquí otra pintura Aquí a la derecha de una cara Vamos a entrar aquí Puerto de pesca Acceso local Vamos a echar el freno Y vamos a contemplar el mirador de Onlao Puse el siguiente comando Para apagar el motor Vamos a apagar las luces también Vamos a dar aquí a Eurotrack Vamos a poneros las tres pantallas Y aceptar Bueno fijaros en la casa Que chula da Parece una casa de brujas Muy guapa Me están pitando creo por ahí Si, si hay un cisco ahí bueno Hacemos 20 selfies para acabar Subiendo una foto de pies Bueno esto No me dice gran cosa Esta no me dice gran cosa Hacia paro vamos por ahí Por la nacional 125 Esta es la que estoy preparando aquí ahora mismo Porque claro He parado ahí en el mirador Pero he dejado El culete del camión Un poquito fuera ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno la glorieta esta Con el cubo que os comentaba Que me parece muy bonita Esta si está chula El cubo ahí pum Como pinado Como el cubo de Rubik Ahí Me parece muy bonita Y esta otra glorieta Que es donde hemos hecho La imagen de la portada Que también es muy bonita Y que pone Olau Olau No se si dice Olau O el No se como se pronuncia Bueno hemos visto Un poquito el tema ¿Vale? Vamos a arrancar Bueno parece interesante el pueblo ¿No? Faro también lo es El casco viejo de Faro es Muy bonito Pasa es que no hemos No nos hemos acercado Ni a la zona de De costa que hay Que es preciosa Que tienen allí Un puerto pesquero muy bonito O deportivo Creo que es deportivo Muy bonito Muy bonito Bueno vamos a la zona industrial Y al puerto Que hay cositas aquí que ver Vale aquí tenemos un taller Podemos reparar aquí el camión Por aquí a mano derecha Hay un taller Ahí al fondo veo Zonas de tema portuario Mira por aquí tengo un taller Vamos a aprovechar Para reparar el camión Hay una camita también No tenemos sueño de momento Y aquí tenemos una empresa A la izquierda Yo creo que no voy a poder entrar Porque Voy super Cerrado Voy a meter así Todo lo cruzado que puedo Y todavía con eso Y todavía con eso Fijaros como vamos por atrás ¿Os fijáis? Mira como va La vaina Vale Así que vamos a entrar ¿Vale? Ahora vamos a girar aquí Y vamos a entrar al taller Y vamos a reparar Ese 5% de daños que tenemos Le damos a entrar Le decimos puesta a punto Aceptamos la puesta a punto Le decimos que reparamos ruedas ¿Ves? Serán ruedas 6% Vamos a reparar Bueno Tenemos el coche perfectamente El camión perfectamente Acondicionado y preparado Para continuar nuestro viaje Le damos a escape Y seguimos Vamos a ver que más hay por aquí Vamos a abrirnos bien Para dar la vuelta Y una vez que demos la vuelta Tendremos que salir hacia la derecha Suavemente Vamos por aquí Ahí tenemos una empresa de frente Por aquí Nada por aquí A ver si me deja este de Tourline Express Abrirme Sí Vale Gracias Gracias compañero de Tourline Bueno Aquí a la izquierda tengo un ICOFA Es una empresa como de Creo que es como de comestibles ¿No? Creo que me suena que es como de comestibles No tiene más historia Vamos a darnos Entrar y salir Entramos y salir Y para que quede ahí registrado Que no hemos descubierto Pero No tiene mucho No tiene mucho que ver Un ICOFA Un ICOFA Apoyamos el comercio tradicional Dicen Pues me alegro muchísimo Por ahí hay un trailer doble Ahí aparcado Nosotros vamos a seguir por aquí Vamos a salir Hay que abrirse todo lo que sea posible Porque si no Tela Por aquí no hay coche Mira una de las cosas que sí es cierto Ahora que estamos hablando Del tema Que estábamos hablando del tema del DAF nuevo Este que ha salido En Eurotrack Simulator Que por cierto Lo tenéis automáticamente No tenéis que comprar DLC Ni tenéis que comprar nada ¿Vale? Una cosa importante Es que Lo vais a descargar directamente ¿Vale? Y lo podéis probar Sin problemas Y una cosa interesante Que tiene lo del espejo Ese que hablábamos Que es como una pantalla Es que sí que se lo han hecho bien En un sentido El espejo En lugar de ir Aquí ¿Vale? Donde van todos los espejos Tienes el nervio este ¿No? Donde va la La luna delantera Y luego el espejo ¿No? Y este espejo Fijaros que muchas veces Os tapa la visión De lo que viene por la glorieta O por tu izquierda Bien Pues eso Con el espejo Este que ha sacado DAF Eso queda solucionado Porque el espejo Te le ponen justo En el nervio Del camión Y se nota Eso sí se nota Eso sí Hay que reconocerles Ahí el mérito Al poner En la pantalla Del espejo No es un espejo De verdad Es una pantalla Es una pantalla Largada Al ponerla justo Donde va el nervio El nervio No le vas a poder quitar Siempre va a estar ahí Pues al ponerle ahí Ganas toda esta visión Que es muchísimo Bueno Zona Puerto deportivo Puerto deportivo Parada de autobuses Sombrillas Terrazas Zona turística A tope Vale Aquí ve un puerto También a la izquierda Pues eso Hay que reconocérselo A DAF Y eso sí que Una vez que te hagas A eso No veas como ganas La visión Porque estos espejotes Al final Sí que te quitan Mucha visión Hay zonas Cuando llegas a la rotonda Que tienes que andar así Moviéndote tú Para ver Esos ángulos muertos Del propio espejo Que te están Quitando visibilidad Y que detrás de ese espejo Puede haber un coche Una moto Un ciclista Y la puedes preparar La puedes preparar Esto nos pasa tanto En autobuses Como en Como en camiones Vale Bueno Zona portuaria Chicos Tema deportivo Vale Fijaros aquí La palmera Del fondo Esto es chulo Esto es chulo Yo aquí Si me meto Tiene que ser Para dar la vuelta En redondo Vamos a parar aquí Un poco Voy a poner La cámara 2 O la 3 O la que sea Para que podáis ver esto Porque esto es chulo Esto sí que es chulo Fijaros La zona del puerto Es como una zona deportiva Una zona turística Aquí a tope Vale Y ahí al fondo Se ven como playas Y tal Si que parece Bastante Mira Mira todo esto Como son como Zonas de calas De playas Parece una zona Muy turística Esta muy Muy chula De visitar Vale Este sí que se ha Recreado un poquito Más Vale En esta zona Bueno Me vamos a abrir Un poquito aquí Vamos a salir Y a dar la vuelta Y yo creo que con esto Hemos acabado Chicos Vamos a aparcar Ahí fuera Que hay un sitio Estupendo aquí fuera Y yo creo que Si con esto Ya podemos terminar El vídeo de hoy Yo creo Fijaros que yo creo Que sí Que aquí podemos Dar luego la vuelta De maravilla Ok Fijate Vamos a aparcar Aquí mirando Al mar Freno de mano Vamos a darle al mapa Vamos a echar un vistazo El mapa Nos queda de ver esto Nada más Nos queda de ver esto Y paramos Si queréis Yo creo que pararía aquí Tío Aquí mismo Podríamos parar O en la gasolinera Donde queráis Pero como tema Visita De vistas Yo creo que este Fijaros Le damos a escape Vamos al modo foto Lo vemos un poquito Estudio fotográfico Modo foto Entramos en el modo foto Y desde aquí Ya le podemos subir La cámara Fijaros que chulada Nos alejamos Un poquito de aquí Y bueno Podemos ver Darle un poquito De Quitarle difuminado ¿No? Darle un poco De enfoque Y desde aquí Podemos girar Y ver un poquito La zona portuaria Y tal Y bueno Yo creo que con esto Vamos a despedir El vídeo de hoy Hemos visto Faro Vamos a salir de aquí Hemos visitado Faro Y hemos Visitado Olao No nos queda Más que hacer Esta zona Y el próximo día Yo creo que Vamos a aterrizar Ya en Huelva ¿Vale? Espero que os haya sido Entretenido el vídeo Que bueno Todas las preguntas Todas las sugerencias O todas las curiosidades Que tengáis Yo que sé Del tema del DAF O del tema del multiplayer Del convoy O lo que sea Que me la dejéis aquí Y si habéis estado En algún lugar De estos que hemos visitado Faro Olao Yo que sé El otro día Hemos estado por aquí Y por Setúbal Cines Todo esto Si lo conocéis Decirme Si se parece La realidad Si no se parece Cómo está ¿Vale? Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Cuidado en la carretera Chao Chicos Chao 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 Chao